Se ha presentado claramente que la estrategia es la adecuada, hay que continuar en eso, seguir trabajando en base a evidencia, en base a la información, seguir en la línea del trabajo compartido con varias áreas del Departamento de Movilidad, y bueno, seguirnos marcando metas y objetivos a alcanzar. Teníamos algunas metas concretas en términos de tasa de fallecidos cada 100.000 habitantes, se cumplió en el 2019, todo indica que vamos a estar cumpliendo en el 2020, y bueno, la administración que venga nos parece que tiene que continuar en ese camino. Barrios dejó la vara muy alta, un solo fallecido en el año, ¿es posible? Sí, el doctor Barrios, ya estamos acostumbrados a trabajar con él y siempre, y creo que le ha dado resultado también, siempre ha marcado objetivos ambiciosos. Si hay países como Suecia, en donde las tasas de fallecidos alcanzan a 1 cada 100.000 habitantes, creo que Montevideo se merece eso. ¿Analizan un buen resultado de la instalación de las cámaras y los controles que se han hecho en los últimos tiempos? Sí, sí, es parte de la combinación de esas políticas, es lo que nos está dando este resultado. El cambio que ha ocurrido en Montevideo en materia, no solamente de control de velocidad, sino en materia del cambio de forma de conducir que tenemos dentro de Montevideo, creo que es una parte muy importante justamente de estos resultados. Creo que cualquier persona que ingresa a Montevideo, que viene desde afuera, cualquier persona del interior, o incluso montevideanos que salimos de Montevideo, cuando ingresamos a Montevideo, cambiamos inmediatamente la forma de conducir, y eso inmediatamente se ve reflejado. ¿El montevideano es hijo de rigor, entonces? Creo que más que el montevideano, el ser humano está comprobado, por lo menos en estos temas, está comprobado que los cambios de conducta se generan en principio con la sanción. Después ya no es el foco de la cuestión, creo que hay muchas cosas que nos han pasado. Yo pongo siempre el ejemplo del uso de las luces encendidas. No hay ningún inspector en la esquina esperando a ver si tenemos la luz encendida, creo que se nos transformó en un hábito, y los hábitos justamente se imponen de esa manera, primero controlando y haciendo cumplir la ley.